¡Suscríbete al canal! Bienvenida a este nuevo capítulo de Home Sweet Home Hoy les estaremos mostrando diferentes productos en lo que es la construcción, el hogar, la decoración aquí en el Uruguay Y bueno, una de las ediciones en esta onceava Feria de la Construcción Acaba y por primera vez participar, Prubal, que bueno, es un placer que estés con nosotros acá Nos encontramos siempre, ¿no? Gustavo Es como que siempre tenemos una rutina, pero hoy estamos mostrando al público algo diferente de la marca, ¿no? Hoy es totalmente especial, esta semana muy especial, muy contentos, la verdad que desbordados totalmente Y ya con ganas de estar pensando en la próxima ¡Qué bueno! Esto habla muchísimo de que la primera edición es una gran experiencia para ustedes Es una experiencia que nos va a quedar para toda la vida ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Para toda la vida, para nosotros, creo que para el público Porque el público ha encontrado un producto que no lo tenían en cuenta, que no lo conocían Una marca mundial Totalmente La estamos trayendo y con muy buen éxito, ¿no? Que es CAT Power Tool Totalmente ¿Cuál fue la iniciativa que planificaron para este stand? Por lo que veo están haciendo demostraciones, mostrando un poco lo que son los productos en funcionamiento Y que la gente participe Sí, claro Tratamos de hacerlo que sea interactivo Que el público pueda conocer no solamente el producto, tenerlo en la mano Sino que usarlo, sentirlo en la mano el peso, sentirle el ruido Es importante La gente que conoce la herramienta por el peso, por el ruido, por cómo trabaja Ya se da cuenta que la calidad del producto, ¿no? ¿Y cómo fue, cómo captaron ustedes el público? ¿Qué fue lo que más se interesó? ¿Cuál fue el producto estrella? ¿Por qué siempre hay un producto que se estrella? Sin duda que toda la batería es lo último Sí, totalmente Y es la moda, y es lo que se viene, y lo que está Ya lo vemos en los autos eléctricos, y en las herramientas Totalmente Lo práctico y lo seguro No tenés que andar con cable, no tenés problemas de electricidad Puedes trabajar a la altura Es mucho más también cuidadoso para el profesional, ¿no? La seguridad Totalmente Eso es fundamental Te olvidás de que si tenés los pies mojados, si el cable se te cortó Las cargas ahora de la batería duran mucho más Cargan rápido, tienen más durabilidad para el trabajo Y ahí están probando Ahí están probando Se escucha y me encanta ver cómo la gente interactúa, los están aquí en esta feria de la construcción Eso es lo que me parece que hace más especial esta feria Porque bueno, uno a veces conoce los productos pero no los puede probar, no puede interactuar con ellos Y de esta forma, que a ustedes igual de todas formas en su local tienen esa opción también, ¿no? Tenemos, pero esto es muy distinto Es otra dinámica Muy distinto El ambiente es muy distinto La gente viene con, en forma positiva, a probar la máquina Le gusta, le gusta la máquina Porque la han probado Y por supuesto, han comprado Qué bueno, qué bueno Y están esperando otro modelo que ya le hemos manifestado ¿Y a ustedes acá ya se va la gente con el producto? Sí, claro Qué bueno, o sea, tienen stock como para abastecer ese... Hemos hecho viajes... Qué bueno Están cerquitas, tienen la suerte que estamos bastante cerca, ¿no? Sí, por suerte estamos cerca, pero por suerte también hemos repuesto el stock diariamente Qué bueno, qué bueno, Gustavo Y estamos presentando también la línea a batería de jardinería, ¿no? Ah, qué bueno ¿Se lanzó acá en la feria mismo? Sí, en realidad es el lanzamiento en Sudamérica Ah, opa Sí ¿Ustedes acompañaron y justo se dio esta feria espectacular para acompañar ese procedimiento? Nos mandaron las muestras porque queríamos lanzarlas, queríamos que el público la conozca Qué bueno Y en realidad mucha gente ya quedó enganchada para la partida Me encantó, me encantó A nosotros más que bien Bueno, altas novedades Gustavo, un placer como siempre encontrarte Nos encanta que haya sido una experiencia diferente para ustedes Que ya estés pensando en otra próxima edición Así que bueno, felicitaciones por eso Bueno, muchísimas gracias Y bueno, al público, gracias al público ¡Gracias!